La Ciudadela combina la tipología unifamiliar en casa en hilera de dos o tres pisos y la de vivienda unifamiliar en barras de cinco y seis pisos. Las dos tipologías están agrupadas de tres formas diferentes, que son Manzanas mixtas conformadas por viviendas en barra con la tipología de casa en hilera hacia el interior, el cual se destina a parqueaderos. Manzanas unifamiliares, únicamente tipología de casas en hilera, y manzanas multifamiliares, únicamente tipología de vivienda en barra. Entre ellas están las manzanas redondas. El proyecto cuenta con tres usos de suelo, equipamientos, comercio y en su mayor parte vivienda. La mezcla de estos usos hace que el barrio se vuelva más funcional y completo para sus habitantes, facilitando sus actividades cotidianas. La implantación de los edificios hace que se creen espacios públicos en el primer piso. Samper destina la parte interior de las manzanas circulares para circulaciones y espacios adaptables a zonas de reunión. Además, el proyecto cuenta con espacios destinados para el desarrollo de comercio en el primer piso. La circulación y conectividad son puntos claves en el proyecto. Como éste se sitúa entre dos barrios consolidados, Samper debía continuar con los empalmes de las calles ya existentes para así conectar los barrios, y estos convertirlos en los ejes principales del proyecto. Por otro lado, la traza urbana del proyecto, al no ser completamente ortogonal, hace que quien lo habite tenga una experiencia más dinámica en cuanto al recorrido del barrio. Asimismo, debido a la conformación de las manzanas, se crean circulaciones al interior de ellas. Esto crea un eje que genera tanto recorridos peatonales como vehiculares que fluyen y articulan adecuadamente el proyecto. Esto de igual forma genera más seguridad, pues hay más ojos sobre los recorridos dentro de las manzanas. De igual forma, Samper da prioridad al peatón, y los parques y zonas verdes contribuyen a las relaciones interpersonales y la convivencia entre sus habitantes. Además, la mezcla de usos del suelo como parques y comercio permiten mayor movimiento de los habitantes y una mejor relación. Y al manejar una altura intermedia de no más de seis pisos de altura para los edificios, se genera una mejor relación con el peatón, debido a que las alturas de las edificaciones tienen una mejor proporción con la calle. Esto hace que exista una mejor percepción del espacio, pues adquiere mayor importancia al espacio público. Gracias. 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 Gracias.